¿Qué es la madera plástica? Es una máquina sencilla pero de gran capacidad Aquí lleva la tolva a donde se alimenta el material Esta no va a trabajar por medio de resistencias Va a trabajar por medio de un quemador de gas El quemador va en la parte de abajo para hacerla más económica Aquí va a ir el quemador abajo Esta es la campana que protege el calor de la flama Es monofásica la máquina Es sumamente económica Esta máquina puede estar al alcance de cualquier municipio Y la pueden fabricar en cualquier taller de herrería O sea lo que queremos es compartir la tecnología Para que se dé a conocer de que con máquinas baratas y sencillas Se puede generar fuente de trabajo Para tratar de reciclar todos los plásticos que se van a la basura Ya la vamos a ver trabajando Ya produciendo material El motor es monofásico O sea no va a haber ningún problema De que en ningún lugar se necesite la trifásica Porque ese sería el problema Pero con una energía normal Se puede trabajar perfectamente bien la máquina Pues vamos a seguir con los otros videos Vamos a mostrar como trabaja esta máquina Es sumamente económica y sencilla la máquina Y vamos a generar fuente de trabajo Para ayudar a muchísima gente A que reciclen la basura Y que la basura plástica deje de ser un problema Bueno pues ya vamos a dar a conocer La máquina trabajando y produciendo madera plástica A partir de los plásticos de la basura Que es lo que tenemos que hacer Para generar fuente de trabajo